Este programa es familiar para todas las edades. Contiene escenas de sexo y violencia. Debe ser visto en compañía de adultos. Caracol nos mueve la vida. Hola, buenos días. Hola, Laurita, buenos días, mi amor. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú? ¿Qué haces? Bien, aquí, viendo una noticia que me tiene con miedo, te digo. Párale, bola. Mujeres toman fotografías y graban conversaciones comprometedoras con hombres que conocen ocasionalmente y después los expersonan. ¿Ah? ¿Cómo la ves? No, y hay dos denuncias y se sospecha que se trata de una banda de mujeres delincuentes. Oye, pero eso está buenísimo. ¿Sí o qué? Sí. ¿Y quién publicó la nota? Miércoles. Es un portal de noticias nuevo, pero no lo conozco. Un portal web. Oye, Caleb, ¿y si nos contactamos con ellos? No sé, si ellos están investigando el caso, pues desistimos. Pero si no, lo tomamos nosotros. ¿Qué te parece? Chorana, bueno, espérate. Voy a llamar a la fuente a ver qué me dice. Bueno, Marca, yo ir a la oficina a hacer una llamadita y ya nos vamos. Dale, dale, dale. ¡Rendía, si no es verdad! ¡Rendía, si no es verdad! Sí, mujeres que conocen a hombres ocasionalmente y los extorsionan. En fiestas privadas, discotecas. Oye, pero estas mujeres son un peligro, Milena. Sí. Bueno, vale, muchas gracias, mi amor, muy amable, ¿oíste? Vale. A ver. Oye, llamaste, ¿qué te dijeron? Imagínate que ellos no tienen ese caso de porque no tienen tiempo. Ellos no quieren averiguar por eso. ¿Y las autoridades qué? ¿Lo están investigando? No, Laura, si es que las víctimas no han puesto la denuncia y tampoco se atreven a hablar con medios de comunicación. ¿Entonces? Pues, la periodista me dio el número de una de las víctimas, Laura, pero el man que no quiere hablar con nadie, que está afectado, que casi le acaba el matrimonio. ¿El matrimonio? Mejor dicho, esta historia está bien interesante. Está buenísima. ¿Y si lo llamamos? No, sí. Sí. ¿Al man? Sí. Bueno, dale, de una. Ah, vale. Bueno, me dieron el número de acá. Ya. A ver, cuida un poco por acá. Aló. Eh, buenos días. ¿Quién habla? Eh, amigo, ¿cómo está? Habla con Caleb Daza. Yo soy periodista del programa Tu Voz Estéreo. No sé si lo conozca. Sí, sí, yo sé quiénes son ustedes. ¿Qué quieren? Mire, lo que pasa es que... Perdón, ¿con quién hablo yo? Sergio. Yo me llamo Sergio. ¿Qué necesita? Eh, sí, tranquilo, Sergio. Mire, lo que pasa es que nos enteramos que usted fue víctima de una extorsión y queremos saber su experiencia y cómo le fue con eso y, y, pues, le aseguramos que no vamos a hacer ningún tipo de denuncia tampoco. Si usted lo permite, lo hacemos. Aló. Mire, le aseguro que vamos a proteger su identidad. Dígame, ¿quién le dio mi número? Milena, su amiga la periodista. Ya, Caleb, yo no quiero hablar de este tema, ¿ok? Pero, en serio, mire, con el testimonio suyo podemos evitar que esto siga pasando. con otras personas, nos podría ayudar mucho. Yo lo sé. Yo sé que eso sirve para que la gente no cometa estos errores, pero... Entiéndame a mí también. Yo quiero eso olvidar. A mí estas mujeres me acabaron la vida, me acabaron el matrimonio. Sí, sí, lo entiendo perfectamente. Sergio, ¿cómo está? Buenos días. Habla con Laura Guzmán. Yo también soy periodista de Tu Voz Estéreo y... Solo le pido que no me vaya a colgar y que me escuche. Mire, Sergio. Si usted nos ayuda a capturar a esas mujeres y hacer justicia, probablemente... Recupere su matrimonio. Créame. Créame que nosotros lo único que queremos es ayudarlo. Si me quieres contar, yo te voy a escuchar, sin perderos. Sé que puedo ayudar, si me dejas tocar. Es mi Dios. Tengo algo en el pecho que yo quiero soltar. Tenerte cerquita me va a dar la fuerza para empezar de hablar. ¡Suscríbete al canal! Bueno, entonces comencemos por saber dónde sucedió todo. Bueno, esto sucedió en un apartamento, un apartamento donde ellas vivían. ¿Y cuántas mujeres eran? Dos. Eran dos mujeres, pero no sabemos si hay alguien más detrás de esto. ¿Y cómo pasó todo, Sergio? Bueno, de esto comenzó el día de la despedida de soltero. Bueno, yo me fui para un bar con Fercho, a tomarme unos tragos, a hablar, y se nos acercó una chica. Fercho, que me ha encantado con ella. La verdad, pues hablamos bien. Ya cuando nos íbamos a ir, ella nos invitó a su apartamento. Y yo no quería ir, pero Fercho, como siempre, me convenció. Bienvenidos a mi casa. Gracias. Pero qué bonita casa tienes. Está muy linda. Gracias, ahí la tienen a la orden. Gracias. ¿Y vive sola? Buenas noches. Buenas. Yo, yo los dejo, Fercho, me acordé de una cosa. No, ¿cómo? Como así, pero si acabamos de llegar. Sí, tranquilo, mi amor, que yo no muerdo. ¿Qué, les traigo bisquisito? Sí, rico. Pues sí, ya que... ¿Sí? Oye, tan grosera. Les presento a mi amiga Camila, vamos a la universidad y vivimos aquí juntas. Mucho gusto, Fercho. A servirte, mi amor. A mí me digo, Fercho. Mucho gusto, Camila. ¿Qué más, Camila? Sergio, mucho gusto. Bonito nombre, Sergio. ¿Que les traigo abuelita también para que pasen el whisky? Bueno. Bueno, sí. Ok, pues ya vengo a ir a la cocina a traer unas cositas, voy a picar. Espérame, amiga, yo te acompaño. Ya venimos. Fercho, yo le voy a decir una sola cosa. En mi despedida de soltero no me voy a acostar con la dios, ¿yo? Ay, hermano, ¿cómo se le ocurre? Si estas nenas son sanas, universitarias. ¿Y sanas? Conociera yo sus intenciones, ¿no? ¿Cuáles intenciones, hombre? Es una nena chévere, charla rico. Y pues, ¿qué tiene de mal una amiguita más? Sí, que sea una amiguita. Que tenga una amistad. Por fin. Vea, yo no voy a amanecer acá, mi hermano. En una hora me largo, se lo digo. Sergio, vea, relájese, ¿sí? Relájese. Hoy es su último día de soltero, ¿sí? Más vale porque no aprovecha que esta oportunidad no se le va a volver a presentar nunca en su vida. ¿De qué me está hablando? A ver, venga, yo me voy a casar. No enterrar, ¿o yo? ¿Ah, no? Y es que usted cree que casarse con Vanessa, ¿qué? Eso es enterrarse vivo, papá. Mira, hermano, ¿usted por qué es tan exagerado? Ay, exagerado no, vea. Es que a ella le falta un pelo para ser monjamín. Venga, venga, usted me va a explicar de una vez. ¿Por qué toda la vida ha sido tan duro con ella, hermano? Duro no, vea. Más vale, vea. ¿No se le vaya a ocurrir decirle que vinimos a un apartamento con dos viejas solas, oye? Porque ahí sí lo descomulgan, papá. Venga, ¿está loco o qué? Obviamente ella no puede saber. Y usted pilas. Mariela es abocota. No sé qué es lo que me mete, hermano. Cállate de la abogada, hombre. Más vale, disfrute, disfrute. Porque estoy incómodo, hermano. Incómodo, ¿qué? Tranquilo, ¿qué? Ya. ¿Les gusta el maní? Uy, sí, qué rico. Bueno, vamos a divertirnos. Bueno, que parezca fiesta. Esta niña que se hace llamar Camila... Sergio. Gracias. Esta niña que se llama Camila, pues, comenzó a servirnos tragos, a atendernos. Estábamos conversando bien. Yo estaba un poco prevenido. Yo no sabía que se venía todo esto. Prevenido. ¿Tú sospechabas algo? Bueno, no, no sospechaba. Lo que pasa es que no me quería emborrachar. Y mucho menos venir a acostarme con ninguna de ellas. Es que yo me casaba en dos días. Y yo quería que las cosas salieran bien. En serio, ven acá. Pero estas mujeres cómo actuaban. O sea, ¿qué les decían? ¿Tomaban con ustedes o no? Sí, ellas tomaban. Poco, pero tomaban. Y al principio, ya después, empezaron a coquetear de más y a sacar información. ¿Información? Sí, información. Afortunadamente, yo tomé poco. Y ni así me salvé de caer en todo esto. Uy, pero ¿por qué tan arisco? No, no, no es nada. Lo que pasa es que yo no quiero nada, ¿sí? Ok, ok, entiendo. No toco más. Muy pocas veces me pasa que un hombre no quiera nada conmigo, pero bueno, voy a bajarle al ego y lo voy a aceptar. Más bien dígame, mi amor, ¿cómo por qué tan arisco? Ya sé. Es que a usted no le gustan las niñas, le gustan solo los niños. No, 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 no es eso, no, no es eso. ¿Ah, no es eso? No. Entonces, ¿qué es? Es que me voy a casar. Ah. ¿Y? Es que no le voy a hacer infiel a mi futura esposa. Ay, tan lindo. No, qué hermosura. ¿Y cuándo es el matrimonio? Próxima semana. De hecho, este fin de semana es mi supuesta despedida de soltero. Ah, esto es la despedida de soltero. Qué interesante. ¿Interesante por qué? No, no, porque yo pensé que eso de las despedidas de soltero ya había pasado de moda. Perdón, Camila. Venga, pero, venga, pero déjeme decirle una preguntita. ¿Usted se casa por compromiso o por amor? Yo me caso muy enamorado, muy enamorado. ¿Muy, muy enamorado? Sí. Ay, tan lindo. Permiso. Fercho, yo me voy, hermano, ¿sí? ¿Qué pasó? Venga, ¿cómo así que ya se va? Si esto apenas empieza, papá. Vea, ya está muy tarde, ¿sí? Niñas, mil gracias por la invitación, de verdad. Fercho. Muy queridas. Fercho, tranquilo, vea. Está temprana, hermano. Quedemos un ratico más, se lo prometo, ¿sí? Vea, viejo. Vanessa no ha hecho sino llamarme al teléfono. Y yo quiero contestarle, pero en un lugar tranquilo. Pues, Sergio, ¿sabe qué? Vos de ese celular, ustedes todavía no están casados. ¿Para qué la vas a llamar? Señor, relájese. Venga, venga. ¿Qué, el mancito tiene plata o no tiene plata? Ay, no, pues, amiga. Germán está todo borracho, que hoy ni se le entiende lo que habla. ¿Y el suyo? El mío es un mojigato desgraciado. El tipo no se ha dejado de coger ni un pelo, ¿puede creerlo? Pero eso no se queda así. Ya tengo mucha información que nos sirve. ¿Información de qué, amiga? Ay, amiga, que es millonario. Ay, no, porque es que el mío ha sido y no. Pues, tanto como millonario, no sé. Pero lo que sí sé es que le tiene pánico a la mujercita. Amiga, ¿y eso cómo en qué nos sirve? Oiga, Lady, definitivamente usted parece que hasta ahorita estuviera entrando a este negocio, en serio. Mire, ¿sabe qué? Deja así, hágame un favor. ¿Qué? Como el mojigato este está tan difícil, estoy segura que no me va a dar el número de teléfono. En cambio, como el amigo está tan borracho, usted se lo va a llevar rapidito a la camita, le coge el teléfono y le saca todos los contactos, ¿listo? Estoy segura que tiene que tener el teléfono del mojigato este y de la mujercita. Venga, venga, Sergio, ya, venga, espera, relájese, relájese, venga, 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 siéntese. Hermano, ya le dije, ya le dije, Fercho. Siéntese. ¿Y qué más quiere que haga entonces? ¿Quiere que lo dije todo borracho con esas viejas que ni siquiera conoce o qué? No, borracho. ¿Borracho yo? Ajá, yo estoy desprendidito, sabroso. No lo conociera. Que tome un trago más y pierda la memoria, viejo. Por lo mismo, vea, no se vaya. Vea a Sergi con la hora, un solo momentico. Ay, es en mi Sergi, es en mi Sergi, es en mi Sergi. Estos polvitos me van a servir muchísimo con el mojigato ese. No, Dios mío, no le darán los polvitos. Ay, pues obvio, no nos necesita con lo borracho que está el de mar. Bueno, listo. Suerte. Gracias. Lo mismo le deseo. Oiga mucho ojo, Lady. Haga lo que tenga que hacer con el borracho ese, pero cójale todos los contactos. No nos podemos ir limpias esta noche. Ay, sí, ya. A toda hora me repite lo mismo. Espere, espere, espere un momentico. Espere un momentico. Listo, vamos. Listo, Listo. Listo, Listo. 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 Me imagino que ella se siente muchísimo mejor, ¿no? Pues no. Simplemente me quedé a esperar a mi amiga. Ah, ok. Ay, no, qué pereza. ¿Qué pereza qué? Pues está despedida soltero de enamorismo, ¿le parece? A ver, Camila, es que hay gente que disfruta las cosas de manera diferente, simplemente es eso. Sí, sabe que usted tiene razón. Pero yo también pienso que la vida es muy corta como para desaprovechar las oportunidades. Pero oportunidades con cosas que a uno le gustan, no con cualquiera. Bueno, sí, en eso también tiene razón. Yo sé cómo que le gusta, Cuenti. A mí me gustan los videojuegos. ¿Los videojuegos? Ay, no, sabe que a mí sí no me gustan. ¿Y usted en qué trabaja? Yo tengo mi propia compañera. Ay, muy bien. Felicitaciones. Gracias. ¿Y de qué es? ¿Y de qué es, Cuenti? No me quiere decir. Bueno, no importa, cambiemos de tema. ¿Cómo se llama la afortunada? Eso sí le gusta, ¿no? La afortunada se llama Vanessa. Vanessa. ¿Y qué hace Vanessa? ¿Y eso para qué? Pues, ¿cómo que para qué? Por simple curiosidad, nada más. ¿Y Vanessa es celosa? La verdad, sí, un poquito. ¿Sí? Sí. Entonces, yo creo que a Vanessa no le va a gustar la idea de que su amorcito pasó la noche de la despedida soltera en un apartamento con dos chicas solteras. ¿Se imagina dónde se enteren? Pues, obvio que no se va a enterar. Nunca se va a enterar. Si me sienta mal, nunca se lo voy a decir. Obviamente se molestaría. Claro, sí. Bueno. Salud por eso. Gracias. Estoy bien. Ni siquiera me va a recibir un vasito con agua. Uy, no. Yo con usted, de verdad, estoy caída. Salud. Por Vanessa. Salud por Vanessa. Y así fue como caí en esa trampa. Pues, no del trago, pero sí de esa maldita conversación que grabaron. Ven, pero es que esa conversación, ¿qué? O sea, ustedes no habían hecho nada comprometedor hasta el momento, ¿sí? Sí, sí es cierto. El problema es que yo a Vanessa nunca le conté que esa noche fui a ese apartamento. En efecto, nunca toqué ese tema. Sí, entiendo, Sergio, pero pues, si tú no hiciste nada malo, ¿por qué se lo ocultaste? Ay, Laura, es que yo no quería que Vanessa se imaginara cosas que nunca pasaron. Yo no quería dar explicaciones que no existían. Entonces, decidí dejar las cosas así. Ay, compadre. Ey, es que a veces por hacer más terminamos haciendo menos también. Sí, ahí, en el fondo, lo único malo fue haber ido a ese lugar. Ay, Laura, total. Aquí el problema fue que nos metimos a la mismísima boca del lobo. Todo por pendejos. No, 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 no. No, no, no. Nena, ¿dónde estás? ¿Qué pasa? ¡Ya voy! ¡Me estoy preparando! Mamacita, no se demore. ¡No me dejes acá solo! Oigan, pero son todas unas expertas, ¿ah? ¿Qué sí? ¿Qué? Son unas ladronas profesionales. Es que la tienen clara. Pero, ¿sabes qué? Lo que más me llama la atención. Que sean todas unas expertas utilizando la tecnología para delinquir. No, y es que no dejan nada. Yo les quiero contar lo que le hicieron a Fercho usando esa supuesta tecnología. No, no, no. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete! 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 ¡Si! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. No me digas que después publicó las fotos. Bueno, casi. Casi porque es que mi amigo salió corriendo a pagarles ese dinero. ¿Y cuánto le pidieron? A él, tres millones y a mí, cinco. No. Cinco. Eso es mucho dinero. Muchísimo. Pero es que un asustado hace lo que sea. No, es que eso se tiene que acabar ya, compadre. Precisamente por eso. Hay que denunciar. Yo estoy totalmente de acuerdo. Es que esas dos viejas no pueden seguir viviendo cosillas de la gente que trabaja honradamente. No, y no solamente eso. Que sigan jugando con la honra y los sentimientos de las personas. Eso sí es verdad. Mira lo que me pasó. Vanessa ya no quiere volver a saber nada de mí. Bueno, Sergio, como te lo dije por teléfono, si nosotros logramos que capturen a ese par de mujeres y hagan justicia, pues probablemente Vanessa te perdone. No, pues ojalá. ¿Y tú por qué estás tan segura de eso? Bueno, pues porque se va a hacer justicia y apenas Vanessa sepa toda la verdad, pues va a recuperar la confianza, te perdonará y se dará cuenta que todo fue malentendido. Pues ojalá. Ey, Laura tiene razón. Laura tiene toda la razón. Más bien, cuéntanos qué hicieron ellas con esas grabaciones. Bueno, pues yo me quedé un rato más en esa casa esperando que mi amigo saliera de la habitación con esta niña. Después nos despedimos, fuimos y la vida siguió normal. Yo me fui para mi luna de miel, disfruté de mi esposa y cuando regresé, pues, el calvario empezó. Bueno, hermana, ojalá estás ya en nuestra noche. Le consigamos unos manes con harto billete, ya es hora, no lo merecemos, ¿o no? Ay, sí, amiga. Unos así como los dejabas de la fiesta de despedida de solteros, ¿te acordás? Ah, machito tenía plata. Lástima, pues, que no se pudo hacer nada, ¿no? Y eso se perdió. Ah, ¿perdón? Oiga, usted parece que no me conociera. Esa platica no se perdió, esa platica está en remojo, mamita. Lo que pasa es que el tipo de esa está en luna de miel. Ay, Camila, ¿y vos cómo sabes eso? No. Muy fácil. Le he estado revisando el contacto y aparece sin conexión, pero ese macito no demora. Y apenas se conecte, le vamos a botar el baldado de agua fría. ¿Usted cree que yo voy a desperdiciar los contactos que le sacamos al borrachito ese? Ni crea, mami. Amiga, ¿usted está segura que es eso? ¿O no será más bien que está obsesionada con ese man? No, lady. Esto no se trata de obsesión. Se trata de que no vamos a seguir trabajando con chichiguas. Pues obvio no. Pero tampoco nos la vamos a pasar detrás del mismo man toda la vida. Yo sé. Ay, amiga, y más ahorita. Necesitamos platica. Porque eso último que teníamos, lo que nos dio el borrachito, pues ya se está acabando. Pero bueno, ya, tranquila. Déjemelo a mí que yo tengo todo fríamente calculado. No se preocupe. Amiga, otra cosa. Hoy llega el dueño de la casa y nos vamos a irte aquí, ¿no? Ay, sí, yo sé. Ya. Venga, estresemos. A ver, mi amor. Con cuidadito. Suave, vamos. Ay, mi amor, ¿cuál es el misterio? ¿Veo con la escalerita? ¿Cuál es la escalera? No, mentira. Dale, dale, tranquila. Por aquí, por aquí, por aquí. Aquí. Sorpresa. ¿Te gusta? ¿Te gusta? Ay, mi amor, estoy sin palabras. Me encanta, me encanta, me encanta, me encanta, me encanta. Ay, mi amor. Me encanta que te encante. Mira, este va a ser tu palacio, princesa. Bienvenido a tu hogar. Mi amor, muchas gracias, de verdad. De verdad. Esta casa siempre la había soñado. Es toda tuya. Ay, mi amor, es que pesaste en cada detalle. De verdad, sea, no nada, mi amor. Está divina. Me encanta. ¿Cómo me quiere decir? Bueno, no importa, cambiamos el tema. ¿Cómo se llama la afortunada? Ay, eso te gusta, ¿no? La afortunada se llama Vanessa. ¿Vanessa? ¿Y qué hace Vanessa? ¿Y eso para qué? Ay, pues, ¿para qué? Por simple curiosidad, nada más. ¿Y Vanessa? ¿Y celosa? La verdad. Mi amor, ¿estás bien? Sí, sí, sí. ¿Qué tal? ¿Bonita? Sí, mi amor, pero estás como pálido. ¿Malas noticias o algo? ¿Qué pasó? No, no, no te preocupes. Todo está bien. ¿Todo bien? ¿Con quién estabas hablando? Con... era la... la secretaria. La secretaria que... olvidó, al parecer, algo. Y entonces... estaba molestándome. No, no, este momento es especial. Revisa la casa. Mira, es más, ese cuadro lo compré especialmente para ti. ¿Te gusta? ¿Cómo te gusta? Me encanta, mi amor, está hermoso. Tenemos el teléfono de su esposa. 655474. Es este, ¿verdad? Si no quiere que se entere que celebró su despedida de soltero en un bar con prostitutas, consigné cinco millones de pesos a esta cuenta. Míralo bien, mi amor. Está divino, de verdad. Sergio, ¿quieres algo más? No, Lau, muchas gracias, estoy bien. Vale. Entonces, síguenos contando, ¿qué pasó? Bueno, pues... a mí tan pronto me llegó ese mensaje yo me llené de pánico y llamé y me di a todo a Percho y él me contó todo lo que pasó. Con lo de las fotos desnudos y esto. Sí, así es. Y pues como yo estaba en mi luna de miel, yo estaba desconectado de todo. Así que no sabía nada de esto. Claro, compadre, es que... así es como operan estas bandas, o sea... ellos mandan el mensaje de una sincar y apenas lo mandan, la cambian. Claro, así evitan que lo arrastreen. Sí, un poquito. Sí. Hermanos, yo no puedo creer esto, de verdad. A mí me la hicieron igualita. Es más, me mandaron foto y todo. ¿Quiere verlas? Percho, ¿cuál quiere verlas? Dejé la bobada. Estoy muy preocupado de esos chistes. No quiero caer en esa extorsión, viejo. Bueno, hermanito, yo le aconsejo que pague esa plata. Es mejor que le quite ese problema de encima. Esas viejas son tremendas. Bueno, ¿y a usted le han vuelto a llamar o qué? Ah, no. Igual si me llaman, pienso decirle que publiquen lo que les dé la gana. Al fin y al cabo yo que tengo que perder. Ay, si no tiene nada que perder, ¿por qué les pagó? Pues porque estaba asustado y me cogieron cortico, pero... Vea, yo no les pienso volver a dar ni un solo peso, que se olviden, pues. Bueno, y si usted no tiene que darles plata, ¿yo por qué sí? No, ¿qué por qué? Pues porque puede perder su mujer. ¿No le están diciendo eso? Claro, que si no le importa, pues no lo haga. Pero eso sí, aténgase a las consecuencias, hermano. ¿Qué le importa, hermano? A mí claro que me importa muchísimo. Es más, yo hasta estaba pensando en contarle todo a Vanessa. ¿Contarle a Vanessa? Ay, Dios. Vea, si usted quiere terminar con su matrimonio, hágalo. Por ahí derecho a esa fiera nos mata. ¿A cuál nos mata, hermano? Tampoco. Bueno, fijo sí me echan. Vea, ahí mismo usted lo está diciendo. Vea, hermanito, consígnenle esa plata a esas viejas y quítese prolimita de una vez por todas. Sí, consigno. Y si me piden más, ¿qué? No, a mí no me pidieron más. Ay, hermano, esas son ladronzuelas baratas. ¿Ladronzuelas baratas? Pero eso no pensaba cuando estaba entrepiernado y encaramelado con esa vieja, ¿no? Ay, hermano, ya, vea. Acepte que ninguno de los dos nos dimos cuenta de la calaña que eran esas viejas. Claro que sí. Yo me lo lié desde el principio, viejo. Ah, sí. ¿Y entonces por qué no me sacó corriendo de ese apartamento de una vez por todas? Usted es descarado, ¿no? Claro que sí lo hice, pero usted nunca me hizo caso. Ay, hermanito, ya, vea. Lo he hecho, hecho está, ¿sí? Aceptemos que nos hicieron la vuelta y ya. ¿No lo hizo? Sí, tiene razón esa vieja. No tiene pinta de ladronas por ningún lado. Yo estaba pensando si llamamos a la policía, ¿qué? No nos hubiera pensado eso, pero ¿qué tal que trabajen con más gente? No, no, no. Eso es mejor que dejemos las aguas calmaditas, papá. Ay, bueno, listo, listo. Ay, ya, Sergio, de la bobada, consigue una plata rápida y punto. ¿Qué para quebrar por eso, mija? Consignó, hermanito, consignó. Somos unas duras. Somos unas duras, perdón, soy una dura. Yo fui la de la idea, mi hijita, acuérdese. Y Camila, usted tan odiosa, ¿no? ¿Y quién cree que fue la que le ayudó a conseguir toda la información del mojigato y de la mujer? Pues yo. Así que nos eche todas las flores. Bueno, está bien, somos unas duras. Oiga, pero si el mansito consignó la plata, eso quiere decir que está asustado. Pues obviamente que está asustado. Pues claro, y si está asustado, eso quiere decir que le podemos vaciar mal los bolsillos. ¿Cómo así? Pues claro, que nos consigne cinco milloncitos más, no nos vendrían nada malo, ¿sí? Pues obviamente no, amiga, pero eso es peligroso, o sea, nos estamos arriesgando. Ay, sí, pero ese bobazo con lo asustado que se estaba a consignar más y más y más. Ay, no, no, Cami, espere un momentico. ¿Cuál es lo que nos pasó la última vez? Por ponernos ambiciosas, ¿qué pasó? Pues que casi nos agarran. Casi, pero no nos agarraron. ¿Para qué? Punto. Ay, yo no sé, amiga. Ay, mire, tranquila. Apóyeme, apóyeme, que eso le va a servir platica para usted también. Le mande a su familia. Bueno, usted verá. Yo la sigo. A ver. Eso. Ay. Mi amor. ¿Valeza? Mi amor, ¿qué te pasó? Ay, no. Ven, 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 parame. Cuídate otra vez. Ven, calma. ¿Qué pasó? Ay, mi amor, no sé, no sé, no sé, hasta hoy ni de repente sentí un dolor aquí como bajito. ¿Se llevó al médico? No, 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 mi amor, el médico no me exigió. ¿Qué no? Mira, estás pálida. Mi amor, mi amor, yo voy a ser bien tranquila. ¿Qué hago? No sé, un vasito con agua, un té. Sí, sí, mi amor, tan lindo, por favor, un vaso con agua, sí. Gracias, mi amor. Gracias, mi amor. ¿Cómo te sientes? ¿Bien? Ay, sí, mi amor, ya se me está calmando un poquito. Mi amor, tómatela toda, toda. Viciosita. ¿Mi amor? Sergio. Mi amor. ¿Qué pasa? Listo. Ay, perfecto. Vamos a ver cómo nos va en este segundo round. Bueno, amiga, pero igual, que pues nada perdemos, ¿no? Un mansito que en dos horas yo no creo que pueda hacer algo así. ¿Quién sabe? Pero sabe que me gusta muchísimo su actitud, muy bien, así, sin miedo, como todo lo profesional, mi hijita. Gorda, a propósito, el man del apartamento ya está que viene, ¿no? Sí. Sabemos que ir de aquí. Sí, ya sé. Bueno, pero entonces, vámonos. Momentico, esperemos a ver si el mansito consigna. Si consigna, nos vamos por un hotel. Igual todavía tenemos una noche, ¿no? Pues sí, pero pues, ¿y por qué no nos vamos ya de una vez? ¿Pondré mi tía? O vamos y pagamos un hotel ya, ¿no? ¿Un hotel? ¿Usted qué cree que estamos nadando en plata, mi hijita? No. Espere, si consigna, nos vamos por un hotel. Y si no consigna, pues nos toca volver al cuchitril, ese inquilinato donde vivimos, porque qué más. Ay, bueno, está bien. Pero entonces, mañana primera hora, pilas, ¿no? ¿Ya hizo la maleta? Mamita, cuando usted viene, yo ya he ido, vuelto y me he devuelto otra vez. O piba, hace rato. Listo. Un agachulito. Amor. Dime, mi amor. Nada, no olvídalo, nada. ¿Qué pasó? No, nada, nada, tranquila. Sergio, yo te conozco, ¿qué pasó? Nada, en serio, tranquila. ¿En serio? ¿Qué pasó? Bueno, está bien, te voy a contar. Pero, júrame, que no te vas a molestar, que me vas a creer, ¿ok? Es que yo no te puedo jurar nada, depende de lo que sea. Bueno, ¿tú te acuerdas del día de mi despedida de soltero? Sí, que saliste con Fercho, ¿no? Sí, con Fercho, y que fuimos a un bar. Sí, sí, eso me contaste. Bueno, hay algo que yo todavía no te he contado, pero yo te juro que no pasó nada, ¿sí? Te lo juro, no pasó nada con ninguna de esas mujeres, no pasó nada, créeme. A ver, a ver, deja de darle vueltas al asunto, dime, ¿qué pasó? ¿Qué mujeres? Calmate, sí, mira, fuimos a un bar y nos tomamos unos tragos y Fercho conoció a una chica y esta chica lo invitó a su apartamento y yo los acompañé. Cosa es que en ese apartamento había una amiga de esa chica. Ay, Sergio, ya no más. Mi amor. Sergio, ya no más, ¿usted por qué no me contó? ¿Por qué no me contó eso antes, ah? No, porque no quería que pasara esto, no quería que te imaginaras cosas que no son, es que no pasó nada. Bueno, y si no pasó nada, ¿por qué me vienes a contar un mes después? Estoy en problemas por eso. ¿Problemas? Sí, lo que pasa es que una de esas chicas pues grabó una conversación conmigo y me está extorsionando. ¿La conversación? Sí, una conversación y no pasó nada. Si quieres, la escuchas, yo acá la tengo. Mira, créeme, no pasó nada, mi amor, mira, escúchala, tranquila. yo quiero que me apoyes, quiero que estés conmigo en esto, si hay que denunciar pues denunciamos pero juntos, yo no quiero hacer nada a tus espaldas. Escúchala, por favor. No me quiere decir, bueno, no importa, cambiamos de tema, ¿cómo no llama la fortuna? ¿Y ella escuchó la conversación? Sí, sí, pero fue peor, ella ni siquiera me creyó, no me fue a explicarle y por más que le supliqué nada, se fue. Se fue para donde su mamá. ¿Y eso cuándo fue ayer? Sí, ayer. O sea, eso quiere decir que esta mujer está esperando a que tú le consigues esa plata. Sí, pero no lo voy a hacer, Caleb. Claro que no. No, y tampoco quiero denunciarlas con la policía, es que me da mucho miedo que le pase algo a Vanessa. Sí, sí, tranquilo, tranquilo, Sergio, que te entendemos y créeme que te vamos a ayudar. Lo único que les pido es que por favor, por favor lo hagan con muchísimo cuidado, si a Vanessa le pasa algo yo me muero. Tranquilo, tranquilo que vamos a tener cuidado, nos vamos a calmar, pero una pregunta, ¿podemos hablar con Vanessa? Buena idea. Pues, pero ¿para qué? Pues, Sergio, como tú mismo lo dijiste, ella está en peligro también, o sea, no sabemos cuántas personas están detrás de todo esto. Pues la verdad, si ella llegue a aceptar, yo sería feliz. Bueno, pues, yo me encargo de eso. La voy a llamar, dame el número, yo la llamo. Bueno. Mira, Laura, este es el hombre. Aló. Buenas tardes, Vanessa. Le habla Laura Guzmán, periodista de Tu Voz Estéreo. Sergio, su esposo, está en estos momentos reunido con nosotros y nos pidió el favor de que habláramos con usted porque necesitamos que denuncie sobre el caso. Es algo muy delicado, señora Vanessa. No me vaya a colgar, escúcheme. Su vida está en peligro y no solamente la suya, sino también la de su familia. Esto es algo bastante delicado. Estoy aquí en la casa de Sergio empacando mi ropa porque me largo de aquí. Ya mismo pasamos por usted a recoger. Una cosa, no vaya a salir de su casa, no le vaya a abrir absolutamente a nadie hasta que nosotros lleguemos, ¿bueno? Vamos por ella. Vamos, vamos, y en el carro planeamos qué hacemos. Listo, dale. Voy por mi bolso, ¿listo? Gracias. Me saca a vos, ese. Me saca a vos. ¿Qué, amiga? ¿Consignó? Nada. Ay, ¿será que se echó para atrás? No sé. Ay, ¿entonces qué hacemos? No sé. Ay, no, no, amiga, ¿sabes qué? Yo creo que lo más es que nos pisemos de aquí. Yo creo que es más mínimo llamar a los policías y nos estamos... Ay, mire, ya cállese, cállese que me pone más nerviosa lo que estoy, ¿sí? Camila, pero no me grites, entendé. Acordate lo que nos pasó la otra vez, ¿te acordás? Que por quedarnos en un solo sitio casi nos agarran. Ay, no, que mami era tener que volver a la posilca de inquilinato desde donde vivimos. Pues yo sé, amiga, pero pues deje la pereza, caminamos y ya. Pues ya sí tengo una idea. Porque mejor no nos vamos como a un pueblo o a un barrio donde podamos conseguir un lugar barato donde quedarnos, yo qué sé. Sí, sí, sí. ¿Cierto? Sí, esa es una buena idea. ¿Cómo siempre? Como siempre, las buenas ideas son mías. Ay, sí, Camila, lo que quieras. Bueno, movámonos, pues que yo siento a la policía respirándonos aquí en la noche. ¡Cancelado! ¡Cancelado! Tomás, ve, muevas y vamos. ¡Cancelado! 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 Hola, amor. Ahora no, Sergio. Ven, ven, no, no te vayas, ¿sí? Mira, daré la oportunidad a ellos. Ellos quieren ayudarnos, por favor. Hola, Vanessa. ¿Cómo estás? Mucho gusto, Caleb. Y yo soy Laura, yo hablé contigo hace un rato. Vanessa, mira, nosotros solamente queremos ayudar. Si te parece, vamos al apartamento donde disolvieron las cosas y de allá arrancamos para la emisora, si te parece. Mi amor, sí, mira, mira. Es más, ya le envié la ubicación a Calés de donde están viviendo esas viejas. Ya me llegó todo bien. Entonces, no sé si nos quieras acompañar. No quiero ir a ningún lado y quiero que me estén tranquila, ¿sí? Déjame tranquila. Mi amor. Úbrele. Bueno, ¿y ahora qué? Pues, amiga, cojamos un taxi, ¿no? ¿Y para dónde? Ay, pues, para donde sea. Vámonos para donde mi tía. Mejor dicho, un lugar donde estemos tranquilas, donde estemos a salvo. Maldito mojigato me tiene con una rabia ese man. Yo sé, amiga, pero pues, ¿qué le vamos a hacer? Hay unos manes que caen, otros no. Sí, pero esto no puede seguir así. No podemos seguir metiendo amenazas falsas porque así no funciona el negocio, hermana. Así que si el mansito no consigna, se le cumple la amenaza y punto. Pues sí, pues por eso yo le he dicho que metamos más gente para que nos ayude con eso. ¿Oye, ya sabe que es muy buena idea? Yo le puedo decir a mi primo Juan, ese man es un bandido, se le pasa un billete para que le pegue un susto bien grande a la esposa al mojigato ese para que aprenda. No, no, amiga, pero pues, calmate, igual ese man, hay que dejarlo tranquilo ya, otro millonario va a caer. Ay, como si fuera tan fácil de conseguirlo, señor. Por favor, ¿nos podrías subir las maletas? Súbase, súbase, gracias. Ey, Sergio, el GPS, el GPS me dice que es aquí, loco. Claro, usa la casa. ¿Sí? Bueno, aquí estamos. Señor, ¿me hace un favor? ¿Será que preparar en esta esquinita? Sí, no me demoro, voy a ir al banco y ya ahorita nos lleva a otra parte, ¿sí? Porfa. Ya vengo listo, listo, ley de ojo. Muchísimo cuidado con lo que va a hacerme, ¿oyó? Sí, sí, tranquila. Tranquila. ahí no hay nadie, no perdamos más el tiempo, vámonos. No, y si hay alguien es claro que no va a abrir. Sí, ¿por qué no nos vamos a la emisora más bien y de una vez denunciamos a estas viejas? Sí, vamos, mejor, tienes razón. Pero oigan, ¿saben qué buena idea? ¿Qué? Sergio, habla con Fercho y dile que nos dé el testimonio, al fin de cuentas, él también fue víctima de esas viejas o no. ¿Tú qué crees, Sergio? ¿Que él nos dé el testimonio? Bueno, pues yo creería que sí, pero igual tengo que hablar con él. Bueno, si te contesta, dile que lo esperamos en la emisora. Perfecto, no vamos, no aportamos más el tiempo. Ay, gracias. Vamos. ¿Qué hubo? ¿Cómo le fue? Mira, eso. Muy bien. Se lleva de color y arranca. Muy bien, lindicita. Listo, Laura. Ahora lo que tenemos que hacer es una reproducción de estas imágenes en digital y, no sé, diseñar un post. ¿Tú eres la que sabe de eso? Ya mismo me pongo en eso, de uno. Ey, muchachos, yo necesito que ustedes hagan el esfuerzo de recordar algo. Algún detalle, un defecto físico, no sé, una cicatriz, un lunar, ey. La verdad, yo sí recuerdo algo. Ajá. Ella tenía un tatuaje en el seno izquierdo. Bueno. Era como una rosa, ¿verdad? Sí, era una flor. Laura, con eso podemos hacer la denuncia, esa información no sirve. Sí, buenísimo. A ver. Muchísimas gracias. Bueno, vamos. Gracias. Bueno, pues parece que todo está en orden, ¿no? ¿Listo? Mire, señora, aquí está su plata y ahí le he entrado en la propina. Muchas gracias. Gracias. Vamos. Ve, amiga, allá y si es tal y si nos quedamos allá. No, 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 no. Primero descansemos, relajémonos, comprémonos algo de tomar que tenga muchísimo vacío. ¿Qué tal un helado? ¿Qué tal un helado? Qué rico un helado. Sí. Todas encartadas, vamos. Ajá, Laurita, ¿cómo va eso? Bien, bien, mira, ya está lista para subir. Está excelente, ¿sabe qué te hizo falta? ¿Qué? Lo de la recompensa. ¿Sí? O sea, yo te ofreciendo cinco millones al que dé con el paradero de esas mujeres, cinco millones. No, buenísimo, buenísimo. ¿Y tú qué? ¿Ya terminaste de grabar el anuncio de la deuda? Mi amor, ya soltá al aire. Ay, no, perfecto. Imposible no agarrarlas así, Caleo. Imposible. Es más, voy a llamar al sargento Torres para que pongan a publicar su disposición. Listo, dale. Yo te aviso cualquier cosa. Yo termino acá de publicar esto. ¿Listo? ¿Me cuentas? Y bueno, queridos oyentes, como ya les habíamos comentado, se ha venido presentando una nueva forma de extorsionar a la gente y ya ha dejado dos víctimas. Y se trata aparentemente de una banda de mujeres que conocen a hombres en sitios ocasionales, en casas privadas, eventos, fiestas, y le quitan todo. Oigan, atención, se está dando de recompensa cinco millones de pesos a la persona que dé con el paradero de estas mujeres. Así que pilas, ayudemos en esta causa que aparte hay una gran motivación. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Qué es lo que se está haciendo? Pues les cuento que tenemos más de 80 comentarios en redes y un par de víctimas más. Bien, Poli. ¿Contactémosla? Sí, sí, eso estoy haciendo, ya les estoy escribiendo. Estoy seguro que va a aparecer más de una víctima ahí, Laura. Sí. ¿Qué es lo que se está haciendo? ¿Aló? ¿Sí? Sí. ¿Y qué tan lejos está ese pueblo, amigo? ¿A cuántas horas? Ok. Perfecto. Muchas gracias. ¿Las encontraron? ¿Están en un pueblo? Sí. ¿Y usted sabe dónde queda la emisora? Ah, bueno, bueno, perfecto. Acá lo esperamos. Claro que sí. Perfecto. Hasta luego. Laura, el taxista que le llevó al pueblo viene para acá fue el que se ganó la recompensa, cinco millones de barras. Yo me voy a encargar de las autoridades. Listo. Dale. Ey, muchachos, no se muevan de aquí hasta que cerremos el caso. Tengo una idea. ¿Cuál? ¿Qué tal si mañana en vez de trabajar en bares nos vamos a trabajar en una piscina de un hotel del lujo? ¿Una piscina? Sí, una piscina. ¿Cuál es el problema? Tenemos plata. Podemos pagar la noche en un hotel y al otro día nos vamos para la piscina. Imposible que no haya un hombre bien bobo que caiga con nosotras. Pues sí, o no. Qué buena idea. ¿Qué tal? ¡Policía nacional! ¿Qué tal? Señoritas, tienen una orden de captura en su contra. Muy bien. Así los queríamos ver. De verdad, muchísimas gracias. No, Vane, mi amor, gracias a ti por confiar en nuestro trabajo, ¿sí o qué? Bueno, pues sí, definitivamente ustedes son unos profesionales, ¿no? Yo quedé sorprendida. Se hace lo que se puede. No, en serio, felicitaciones. Muchas gracias, Vane. Bueno, pero a mí también me vas a felicitar, ¿o no? No, ay. Sí, mi amor, de verdad, muchas gracias por contarme la verdad y por respetar nuestra relación. Y pues, perdóname por no haberte creído antes. No, 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 no. Menos mal, no te contó. Porque de haber sido así, pues, Sergio nunca hubiera puesto el denuncio y nosotros no hubiéramos ayudado a que se hiciera justicia. Pues sí. Eso sí es verdad. Y bueno, gracias por acompañarnos en el proceso y por estar aquí con nosotros también. No, de nada. Gracias a ustedes y prometo nunca más volver a llevar a Sergio a casa de mujeres de su principio. Más le vale. Oh, con eso. Una besa la... Ay, Fer, yo. Ay, Fer. Ay. Es una besa. Ay. ¡Gracias!